hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar recuperando los archivos que hayas perdido en tu iphone ipod y ipad sin importar la manera en la cual ya no están contigo vas a poder estar recuperando todos los formatos que estás viendo acá en pantalla incluyendo los que se encuentran dentro de tus redes sociales como whatsapp lo que vas a ver ahora mismo son tres métodos para estarlo recuperando ya sea desde el dispositivo o a través de una copia de seguridad en itunes o algún respaldo que hayas realizado en icloud así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comenzamos lo primero que vas a hacer es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tienes que estar eligiendo si este programa lo vas a usar en mac os o en windows en este caso serán windows así que presionamos en este botón de descarga gratis y esperamos a que termine una vez que lo haga vamos a proceder a la instalación de este programa haciéndole un clic con el botón derecho del mouse ejecutándolo como administrador una vez abierto podemos personalizar la instalación cambiando la carpeta en la cual se va a instalar este programa y para que se habilite el botón de instalar tengo que haber aceptado y leído los términos y condiciones le damos acá en instalar y esperamos a que finalice este proceso una vez que lo haga se va a abrir automáticamente esta ventana del navegador indicando que la instalación se ha terminado de manera exitosa si es que lo minimizamos presionamos ahora acá en iniciar y una vez abierto aquí lo vamos a tener vas a encontrar este menú inteligente que te va a guiar hacia lo que tú tienes que estar recuperando por otro lado nos va a entregar tres opciones principales para estar recuperando nuestros datos ya sea desde nuestro dispositivo ios o de alguna copia de seguridad que hayamos hecho a través de itunes e incluso a través de icloud lo que más me gusta es que incluso añade una opción adicional para estar reparando problemas en tu sistema operativo ios e incluso entrar y salir del modo de recuperación con un clic sin estar presionando ningún botón pero en este caso nos vamos a estar centrando en las tres recuperaciones primero vamos a partir desde el dispositivo una vez que lo tengas conectado presionamos allí en siguiente y nos pregunta cuál de todas estas aplicaciones yo quiero estar recuperando datos una vez que tú hayas seleccionado las que deseas presionas acá en escanear y a continuación va a empezar a revisar todo tu equipo luego que termine de escanear te va a aparecer esta ventana donde va a terminar el análisis y te va a mostrar todos los datos que se han recuperado del dispositivo acá como puede ver encontró en la aplicación de mensajes archivos adjuntos dentro de la aplicación de los mensajes también acá están todos los contactos almacenados en el dispositivo acá abajo los archivos adjuntos que se encuentran acá en whatsapp para poderlo estar los descargando y si es que bajamos acá vas a tener toda la parte de las fotos que habían en el equipo también aquí vas a estar encontrando vídeos que se hayan en él acá abajo también van a estar las notas ahora si es que hay algún archivo adjunto en las notas también lo vas a estar encontrando en este lugar también vas a hallar acá todos los marcadores de safari acá abajo aparece lo del calendario y los recordatorios que tú hayas hecho en tu dispositivo ahora lo que me gusta de este programa una vez que te presenta la información tú puedes estarla cambiando en la manera en la cual la puedes estar visualizando también puedes estar buscando algún archivo en particular si es que ha sido deseas e incluso en algunas categorías por ejemplo acá en los vídeos te van a aparecer filtros para mostrar solamente los archivos que están borrados los existentes los que estén ocultos o dependiendo en la fecha en la cual estos estuvieron creando allí en tu equipo lo que hay que hacer a continuación es estar seleccionando todos los datos que tú quieres guardar por ejemplo si a mí no me interesan los mensajes ni los datos adjuntos los contactos si esto lo puedo tener acá marcado si es que no quiero los recordatorios el calendario ni los marcadores de safari y el adjunto de las notas bueno me puedo quedar acá ahora en la parte de las fotos y ahora simplemente presionando acá en el botón de recuperar nos va a preguntar en qué formato queremos el archivo si es que lo guardamos en html toda la información la vamos a abrir con google chrome firefox safari o con cualquier otro navegador y si que lo guardamos en xls es una planilla de cálculo que lo puede abrir cualquier programa como excel yo te recomiendo el html luego nos pregunta en qué lugar del computador se van a guardar todos estos archivos si es que presionamos allí en examinar podemos también guardarlos acá en el escritorio creamos una nueva carpeta y le damos ahora en seleccionar esta carpeta que creamos y ahora tocando acá en recuperar va a empezar a guardar cada uno de estos archivos cuando termine si te diste cuenta fue súper veloz te va a mostrar esta carpeta donde va a mostrar todos los archivos que se acaban de recuperar por ejemplo la de las fotografías ingresando a este lugar vas a tener todos los datos que tú hallaba recién allí en tu dispositivo ahora si están allí de regreso no has perdido nada también lo mismo va a estar pasando acá con las notas si es que tú abres este archivo te va a estar mostrando acá la información de todas las notas que tú tienes guardadas con los datos tan importantes un respaldo sumamente rápido que puedes realizar desde este lugar y cualquier archivo adjunto que haya existido dentro de una nota también lo vas a estar recuperando en esta carpeta si es que venimos acá a las fotos que estaban en tu camera roll por ejemplo ahí las vas a tener todas tus fotos privadas en un mismo lugar si es que retrocedemos también vamos a tener acceso a los vídeos que fue parte de lo que nosotros seleccionamos para estar recuperando y también los datos adjuntos que se encuentran allí en la aplicación de whatsapp todo lo puedes estar allí respaldando si es que regresamos ahora acá al programa podemos estar haciendo esta misma recuperación ahora de alguna copia de seguridad que se haya hecho de algún dispositivo en este computador basta con que esté seleccionando la que tú desees y una vez que la hayas encontrado presiona sacar el siguiente nos va a preguntar de cuáles datos yo quiero estar recuperando te doy acá en escanear y va a empezar a realizar el mismo proceso que vimos recién va a depender del tamaño de esta copia el tiempo que va a tomar este escaneo y una vez que finalice acaba estar encontrando los contactos que están almacenados en este dispositivo si es que bajamos si es que bajamos acá tenemos las fotos también acá se van a encontrar todos los vídeos también las que estén dentro de la aplicación de las fotos y también acá los marcadores de safari luego de que haya seleccionado los datos que tú si quieres estar respaldando lo mismo tiene que presionar acá en el botón de recuperar están indicando en qué carpeta tú quieres estar guardando todo esto una vez que la haya seleccionado le das acá en recuperar y esperamos a que termine y ahí lo tienes nuevamente ahora podemos estar accediendo a esta misma y tal como lo veíamos recién todos los datos se van a estar recuperando con esta velocidad que tú acabas de ver es realmente impresionante como lo consigue todo y esto mismo tú puedes estar realizando ahora a través de alguna cuenta de icloud tienes que simplemente estar ingresando acá tu apple id con la contraseña y una vez que lo haya hecho van a empezar a cargar todos los datos de tu cuenta de icloud y una vez que esto finalice tiene que estar acá seleccionando cuáles son los datos que tú quieres estar guardando de esta copia y una vez que lo hayas realizado tiene que estar presionando acá en el botón de escanear y se va a repetir la misma historia que hemos visto durante todo este vídeo tenemos que esperar a que finalice y cuando acabe tiene que estar seleccionando qué es lo que quieres recuperar y presionamos otra vez acá en el botón de recuperar indicamos en qué carpeta queremos guardar este respaldo y al tocar acá en recuperar los va a guardar con esta velocidad y luego accedemos a ellas y acá se van a estar encontrando todos los datos que recuperamos acá vas a poder estar encontrando todas las notas que habían allí en el dispositivo si es que era algún tipo de imagen allí lo vas a hallar y lo que respecta a las fotos y vídeos que también habíamos seleccionado en este lugar lo vas a estar hallando y si te diste cuenta todo lo realizó con una velocidad realmente increíble y de esta manera muy simple puedes estar recuperando todos tus datos gracias a este programa si es que te decides por adquirir esta herramienta acá te dejo los precios en pantalla para que los puedes ver fíjate porque tienen una promoción que es de por vida que es muy conveniente y ellos también tienen otros programas que te pueden estar ayudando en el día a día muchos de ellos yo ya lo he revisado en este canal y los tutoriales te lo voy a estar dejando acá en la descripción ellos también cuentan con un canal de youtube en español el cual te recomiendo que te es al pendiente de todas las novedades que ellos van liberando y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo chao chao chile